Se ha armado un debate Ustedes recuerdan que yo hablé de un caso ayer Que yo dije Y eso lo han dicho Hay quien le puso Que esto es un solar con luz Yo dije ayer Ustedes ven que yo vivo diciendo que esto es una porquería de país Que esto no es país de verdad Por el señor Apellido Peña No recuerdo el otro apellido Que duró 12 años Preso 12 años preso Porque le fue a cobrar Él era albañil A un ingeniero que él trabajaba una obra Y el ingeniero le dijo a dos policías Llévenlo preso Y entonces se ha armado un debate Si el estado tiene que yo desde ayer lo dije Claro que el estado tiene que resarcir Y todos los abogados Que han sido entrevistados Y que se le han pedido opiniones Incluyendo abogados Constitucionalistas Todo Sin excepción Han coincidido Que ese señor Porque no hay forma ya de resarcirle el daño Que se le ha Cometido contra él Después de usted durar Sin usted cometer ningún delito Por las cosas que se dan en esta porquería del país Que cualquier camaján Porque dice que es amigo de policía Le da pesito a policía Coge y le dice Mira tráncame a fulanito Y eso policía Prestarse a eso Y un desorden tan grande Que de un cuartel Envían a ese hombre a la victoria Sin cédula Porque ni siquiera cédula Tenía Y en la victoria Aceptarlo Como uno o más O sea Es una cosa Es una cosa Que no podemos decir Que esto es un país civilizado El que ve una cosa así El extranjero Que ve una cosa así Va a decir Pero Dios mío ¿Y qué selve es esa La república dominicana? Que sucede una cosa así? O sea Si hombre pudo haber durado Sabrá Dios Cuántos años más presos Sin ninguna razón Y sabrá Dios Cuántos Individuos Ciudadanos Están en esa misma condición En las diferentes cárceles De este país Pues una cosa Una cosa Miren 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 lo que escribió Un destacado periodista Sobre ese caso Que yo lo hablé ayer Que yo lo traté ayer Este tema Miren lo que habla El periodista Rudy González Que fue en una ocasión El director Del periódico Última Hora Miren lo que escribe Porque es una cosa Cuando yo vi eso Yo dije No pero señor Esto es el colmo De la cosa Inaudita Que pasan En esto que se llama País Porque es una cosa Que es increíble Es insólito Miren esto Como Rudy González Este Insólito E inaceptable Miren Miren ahí Ese señor Escribe este artículo Insólito E inaceptable Yo le voy a leer Para que ustedes vean Que eso es algo Que cuando yo vi eso Dije pero Dios mío En que país que vivimos Es la Es la desgarradora Historia De este albañil Campesino Sin familia Sin nadie Que abogara por él Situación que le costó 12 azarosos años Encerrado en la victoria Porque le dio la gana A un poderoso económico Que compró la complicidad De policías corruptos De un sistema penitenciario Y judicial Igualmente corrupto Y abusador Es la repetición De la odiosa E ilegal Política Del tránquenlo Una política Que explica Por qué casi El 70% De los presos Que se agolpan En nuestras cárceles Son preventivos Con años Esperando la conclusión De un proceso Judicial caprichoso Cuando no presionado Por poderosos Políticos Y económicos Contra infelices Desgraciados De la vida Que cuando no rivales Y contrarios políticos Y económicos Generalmente Asediados Por la presión Mediática Es la imposición Del poder Y del dinero Es la imposición De quienes no le importa El respeto A los demás Hay de todo Como para escoger O sea Es una cosa Una cosa vergonzosa Es una cosa Inaudita Eso es algo Que Claro que el Estado Tiene que resarcir A ese señor Y los que cometieron Este abuso Los que cometieron Este abuso Tienen que pagar Por eso Señores Ese ingeniero Y esa policía Y ese director De prisiones Y todo lo que Se prestaron A esa vagabundería Y a ese crimen Y a ese abuso Esa gente No puede quedarse Dique limpio O porque Pero oiga Esto es en pleno siglo 21 en República Dominicana Que sucede Una cosa así Eso es algo Que Que cuando Hay que no tener Sensibilidad Para uno no sentir La impotencia Para uno no sentir La indignación De que país Nos gastamos Nosotros Los dominicanos Que una persona Pero sabrá Dios Cuanto más Estarán En esa condición Yo dije Que aquí Hay muchísimos Presos Que han cumplido Condena Y siguen Presos Porque Un trámite Burocrático Y dos o tres Pesitos Para los O sea Pero es una cosa Azurda En pleno siglo 21 señores Y de que un país Que habla de Modernidad Y de un país Que habla de Cambio Yo no estoy diciendo Que Luis Abinadez Es culpable de eso Porque no fue En el gobierno De él En el gobierno De él Que lo están sacando Pero Pero señores Pero señores Como es posible Una cosa así Pero yo creo que En Haití En África No sucede Una cosa así Que mucho decir Que sistema Penitenciario Tanta porquería Que se ha hablado Aquí De los avances Y de la modernización Del sistema Penitenciario Y miren Este hecho Que acaba de ocurrir 12 años Presos Sin hacer nada Y sin ir a un juez Y sin estar Registrado Es una cosa insólita Como dice Ese artículo Pero eso 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 no Pero sabrá Dios Cuantas cosas Anormales Están ocurriendo En este paisaje Y nada Aquí está Todo el mundo Como si nada